Bueno, se reanuda el segundo cuarto, quedan 3.30 en el marcador para que finalice esta primera mitad Con dos tiros libres para el 15 del Barcelona Ramón Villa, anota el primero, se dispone a lanzar el segundo Bota, se prepara, lanza y falla, rebote el Real Madrid que sale a contraataque Toca el balón el Barça, saque de banda para el Real Madrid La sube Justa, Justa contra Dadovic, falta, falta de Dadovic Segunda, ¿no? Ah, no, no, ¿qué ha sido? Atención contraataque del Barcelona, falla debajo de la Dadovic, vuelve a subir la pelota Falta de, creo que sí, de Justa, ¿no? Segunda también, puede ser Falta de Justa Efectivamente, falta de Justa, dos tiros para Dadovic Y segunda falta al jugador de Madrid, puede ser primera, primera de Madrid Tira el primero a Dadovic, anota, más dos el Barça, más tres Se dispone a lanzar el segundo Se lo piensa Lanza Y falla Se mantiene más tres el marcador, ataca al Madrid Balón para Sanjil, que bota la pelota, el Madrid ha salido dormido Tras el tiempo muerto Sanjil anota una buena canasta tras penetración No había aparecido todavía El Madrid debe parar el modo de correr del Barcelona Está corriendo muy bien, sale al contraataque muy rápido y anota con facilidad en transición Eso debe tenerlo en cuenta el entrenador Suponemos que en el descanso se lo avisará a sus chicos La lucha está siendo muy aguerrida Hay una lucha Pasos, comete pasos el jugador del Real Madrid Va a sacar el Barcelona Saca Ramón Vila rápido Balón para Renau Renau bota la pelota frente a Sanjil Juega el Barcelona por el perímetro Están esperando hacer bloqueos indirectos Va a jugar interior Ramón Vila, que anotó sus primeros dos puntos del partido Así, vuelve a lanzar y falla Dedovich está cargando bien el rebote El rebote por fin se lo lleva el Madrid Que está cometiendo varios errores en el rebote ofensivo El Barcelona está cargando bien Y el Madrid no cierra como debe Balón para Justa, Justa El primer lanzamiento de tres Falla el Real Madrid No toca aro No toca el aro El lanzamiento de tres El cual nos está abusando Hemos lanzado muy poco Los jugadores optan por penetrar El Barcelona Se termina hasta adentro Se recorre la cancha Dedovich coge el rebote Dedovich está cargando muy bien el rebote Y le está creando muchos problemas En segundas oportunidades a la defensa del Madrid Sí, está claro que si el Madrid no cierra mejor el rebote Va a tener difícil ganar el Barça Dedovich es un jugador que sabe muy bien Que se sabe posicionar muy bien para el rebote Tiene mucha facilidad para anotar después Con lo cual O el Madrid empieza a cerrarle el rebote O va a tenerlo muy complicado Vuelve a anotar el Barça en transición Más cinco el Barça Cuando quedan Cuando quedan medio minuto de cuarto Penetra el Madrid Justa Se para La saca San Gil penetra Se para Recupera el Barça Y falta de San Gil Quedan 20 segundos El Barcelona toma la renta Más importante del partido a su favor Más cinco Encima tiene dos tiros libres El Barcelona sí El Real Madrid está en el bonus Va a lanzar dos tiros libres Para colocarse más siete Quedan cuatro segundos Lo cual el tiempo corrido Nos hace que Que muera la primera mitad Con los dos tiros libres Y nociona que el Madrid Pueda Pueda responder a ambos El primero lo ha fallado Va a lanzar el segundo tiro libre Para terminar con más seis Lanza el jugador del Barcelona Anota Final del segundo cuarto Y descanso Barcelona 26 Real Madrid 20 Bueno Hugo Que opinas de la primera parte Como han visto otros equipos Una primera parte muy disputada Con alternancias Y el Barcelona se va Más seis Atención el Madrid Que salga enchufado En los primeros instantes Del tercer cuarto Si no quiere perder Este partido Totalmente de acuerdo Hugo Damos paso a las cheerleaders Y volvemos en unos instantes